Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y como podéis apreciar está esto para explicar las cartas que vamos a hablar en el streaming de esta noche De esta noche teniendo en cuenta que va a ser a las 7 horas española porque va a tardar bastante tiempo y vamos a estar mucho tiempo hablando de las nuevas cartas Teorizando nuevos mazos, etc, etc Así que pasaros por el stream, sabéis que tenéis en la descripción del vídeo las características de donde está el stream y mis redes sociales Y ahora, sin más dilación, vamos a comentar dos partidas que a mí me parecen bastante interesantes y que seguramente podréis conseguir bastante información de ellas a la hora de aplicarlas Y sabréis que en la descripción también tendréis los mazos Y ahora, sin más dilación, vamos con las partidas La primera de las partidas es con mi mazo dimensional que está basado en marionetas y en lishena sobre todo Contra un mazo de manaria Es una partida muy intensa porque ya veréis hasta qué límite tenemos que andar controlando la mesa Ahora, como vais a apreciar, la mano que tengo es bastante decente No es la mejor de todas porque hay muchas opciones mejores Pero es una mano jugable, así que por eso me la quedo ¿Qué pasa? Que no está presentándose nada bien las cosas para mí Y esto ya me indica de que es un mazo en el cual requiere buscarte cartas para llenar la mano Así que yo cuanto antes tengo que limpiar la mesa Ahora mismo no tengo otro recurso más que intentar controlar un poquito la mesa Concentración total, esto me da un turno a mí para poder hacer lo que yo quiera Y aún no me da ninguna pista de contra que me esté enfrentando Puede ser una de quimera porque está haciendo cargas mágicas o puede ser una de manaria Pero esta carta, aunque también es para los dos, me indica bastante Pero en cambio Gilles sí que ya me dice que es estrictamente un mazo de manaria Porque solo sirve ese mazo, este señor Yo ahora mismo lo que tengo que hacer es limpiar la mesa, controlar un poquito Y también evitar que se me llene la mano de cartas Ya que necesito robarme cosas importantes más adelante Y el amuleto este me genera morenetas incluso muy por encima de lo que puedo albergar en la mano Así que hay que andar jugando con eso Ahora me juega al tío este Y yo pues lo único que puedo hacer ahora mismo es o jugar a Corus o puedo jugarme una victoria Pero victoria me la quiero guardar para más adelante Y tengo tantísimos hechizos de victoria que yo creo que esta carta es bastante más valiosa en este turno Porque gastando un punto de evolución tengo un control de mesa bastante decente Y ahora mismo él tiene que jugar a una crea para limpiar toda la mesa Y esa crea yo no tengo problema con ella ninguno porque tengo dos rococos en la mano Así que todo lo que haga ahora es mejor para mí Recibe dos de los tiros ella Impide un poquito la defensa Pero es que priorizo ahora mismo rápidamente a Lysena Porque todo lo que habéis visto antes estaba muy bien y todo lo que queráis Pero es que si tienes a Lysena Evolucionala y juégala para tener el amuleto cuanto antes Porque esto va a ser muy importante a la hora de tener sustain real Y las marionetas ahora mismo ya no me sirven de nada Aparte que me las puedo generar bastante fácil con todo lo que tengo en la mano Las marionetas necesito que mueran para cargar el amuleto Ahora él comenta un error muy grave por el tema de que ha evolucionado a la profesora Pero sin tener hueco en la mano Así que eso es muy beneficioso para mí Ya he dado a la mesa pero no pasa nada porque yo tengo el amuleto este Y teniendo en cuenta que no tengo una gran amenaza adelante Porque son dos golems pequeñitos y ya no tiene evoluciones Pues me lo puedo permitir jugarlo íntegramente solo así Ahora juega un dragón negro de manaria y va a llenar la mesa por completo Esto es súper beneficioso para mí Juega a Anne Anne teniendo en cuenta que está en turno 8 y ya está enfrentándose a un mazo de Lysena Que va a estar cargando muy rápidamente el amuleto Pues tiene que ya haberse robado el hechizo de la gran magia de Anne Y esto me beneficia a mí muchísimo porque ha llenado la mesa para generar un montón de cargas de manaria Y en cambio yo lo único que he conseguido es limpiarla gratuitamente Y tiene que haber ahí en la mesa Depende íntegramente del hechizo Pero yo me voy a curar de dos por turno Y ahora voy a tener el amuleto Esto es importantísimo ¿Por qué? Porque este turno hay que verlo con calma Estuve a punto de exilarla pero no Primero tenía que pegarle un tirito para bajarle una carga al amuleto Y para poder jugarlo aún jugando esta carta de hechizo Ya que podría generarme otra meredeta Y ahora tendría el coste justo Él no tiene ni una sola opción de poder cargarse esto La única forma es generar un montón de hechizos de manaria Para que en el siguiente turno me los pegue todos a la cara Pero tengo una carta bajo la manga esperándole Que es nuestro querido Joy Joy es una carta que recordemos Es imposible para un mazo como el de manaria Que tiene que destinar todo el maná en una única carta que hace muchísimo daño Tiene que elegirle a él como objetivo Y aunque veis que pegaba de 18 me hubiera matado Si no fuera porque Joy es un pararrayos Y no puede evitar pegarle a él Y por esto gané la partida Y ahora vamos a ver otra segunda partida En este caso con otro de mis mazos El mazo de vampírico Esta partida la he jugado prácticamente antes de grabar este vídeo Y dije pues mire ya que tengo dos partidas bastante decentes para traeros Pues esta es una buena oportunidad Porque esta partida también ha sido bastante bien jugada Tengo una mano muy pero que muy buena Así que me la voy a quedar ¿Por qué? Porque tengo un hechizo de coste cero Eso es muy favorable para flauros Y también tengo al combatiente 4-2 El cual me favorece una presencia en mesa bastante grande Pero teniendo a la tía de las gemas es mucho mejor ¿Por qué digo que es mejor? Porque no me hago daño en el turno en el que entra Y aunque es bastante más fácil de matar Ella me genera el amuleto azul El cual me genera muchas más cartas Y una posibilidad de hacer un flauros Consumiendo menos cosas en un mismo turno Menos manás Y dependiendo menos de los hechizos de coste cero Ya que cuando se rompe este amuleto Hace daño en ese turno Eso es muy importante para determinar el flauros en ese sentido Juego el amuleto porque no tengo nada más que hacer Regenero mi mano Obtengo muchas más opciones para el siguiente turno Y sobre todo el tema de que ya tengo un heraldo de vampírico Ahora lo único que tengo que hacer es vaciar la mano Para tener opciones para el turno siguientes Y pues mira me hago un punto de daño No pasa nada Él está jugando el cañón de cristal Esto me indica que es un mazo íntegramente de amuletos De artefactos De costes que no son tan reducidos Así que seguramente en el turno siguiente Me iba a jugar a uno de estos 6-6 Que te cambia el mazo por cartas de artefacto Eso es una carta que yo ya consideraba que me la podía llegar a jugar Y teniendo en cuenta que también ha jugado en esas escaleras Pues es muy indicativo Ahora tengo yo que dedicar el turno a flauros Y rezar porque no tengo una rococó Pero teniendo en cuenta que es un mazo con el cañón de cristal No me lo espero demasiado Porque ya que vas a cambiar todo el mazo por artefactos Como al final se dio el caso con leyes del otro mundo Pues las rococós ya no dependen tanto de ellas Aquí veis que tiene ahora mismo todo el mazo destinado a ello Si tiene alguna carta que se aprovecha de los artefactos en el mazo O de los artefactos muertos Ahora mismo tendría un gran beneficio Y tiene que destinar todo lo que le queda a turno A limpiar lo máximo que pueda Tiene un bicho con 1 de culo Así que vamos a intentar destinar el turno A controlar nosotros un poquito más la partida Hacemos un punto de daño a nuestra cara Otro punto de daño a jugar al bicho Y nos seguimos más Porque aparte de que no podríamos generar un flauros No necesitamos hacernos tanto daño Simplemente tener cosas en mesa para no recibir el daño a la cara Ahora vemos que tiene guardianes Esto es muy problemático que tenga guardianes Pero no demasiado Porque tenemos a nuestra querida Vira La cual al evolucionarla nos protege De todos los daños que vamos a hacernos este turno Es importante en esta partida No hacernos demasiado daño a nosotros mismos Ya que Como podéis ver El cañón de cristal nos puede hacer muchísimo burst Así que estos dos daños que he hecho Es por si me toca el murciélago vampírico Y aparte a celestes que te daño a la cara Juega un artefacto de radiante El cual En lugar de pegarme a la cara Porque no puede Tiene que primero matar a Vira Gasta su última evolución en ello O cosa que es muy favorable para mí Porque aún me queda a mí una evolución Pero ahora entro en el problema este Tengo que jugar al heraldo del hambre Para matar al guardián Porque las heraldas del hambre que tengo Solo pueden pasar a través de eso Pero ¿Cuál es la cosa? Que le he tirado el hechizo para poder robar vida Ahora mismo me voy a curar de 6 Y aunque me pueda hacer mucho daño con esos cañones de cristal Primero tiene que matar al heraldo del hambre Y eso no es tan fácil Primero El artefacto místico Va a hacerle muchísimo daño Pero no la mata del todo Tiene que jugarse una sustitución Podría haberse jugado este artefacto místico también Pero prefiere gastarlo todo el daño a la cara Cosa que es bastante bien pensada Ahora es mi turno Este turno lo tuve que pensar muchísimo Porque primero tengo que eliminar todo lo que hay en la mesa Que tiene el guardián Esta es una opción Ahora 3 puntos de daño a la cara Y la demonio del ojo maldito Tuve que bajarme la cantidad de manás en la mano Para poder utilizarla en ese sentido Si no se hubiera generado como combatiente Y eso más El regalo de Vania Ha hecho suficiente daño Como para poder matarle yo Con 2 de daño a la cara Haciendo la partida Muy igualada Y nada Espero que os haya gustado Este vídeo así rápido de cartas Espero veros En el directo que voy a hacer esta tarde Va a venir Algunos de mis compañeros del equipo Espero que vengan también Algunos otros Que son más habituales En el canal O de Mr. Tulias Y vamos a intentar profundizar bastante En las cartas Y en los posibles mazos Y como van a modificarse los arquetipos Y hasta aquí Sería el vídeo rápido de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos esta tarde O en el próximo vídeo Hasta luego Hasta otra Y si no tenéis posibilidad de verlo No os preocupéis Porque lo resubiré a Youtube Y después ya me pondré con el segundo día del mundial El cual he tenido que postular mucho Porque no he tenido ni tiempo Ni ordenador decente Para hacerlo Hasta luego Hasta otra